¡Hola a todos y todas! ¿Cómo estáis? Soy Eva, de la Biblioteca Río Segura, de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia. Os voy a contar un cuento que se titula El príncipe que quería ser una rana. Lo más fácil es ser uno mismo. Había un lejano reino donde se escuchó ¡Se acabó! ¡No pienso casarme! Gritó el príncipe antes de salir del palacio dando un portazo. Sus padres vieron preocupados cómo el joven y guapo heredero del trono marchaba a través del bosque maldiciendo a cada paso. Llevaba un buen rato caminando cuando se encontró con el hechicero de la aldea. ¿A dónde vas tan enfadado? Dijo el anciano que conocía al príncipe desde la cuna. ¡A ninguna parte! Bueno, sí, reflexionó. Fuera del reino me iré si es necesario. ¡Uy, uy, uy! ¿Y eso? El príncipe se sentó junto al hechicero a escasos metros de una piedra que sobresalía del agua azul verdosa. Estaba habitada por una rana que contemplaba inmóvil aquella escena. Desde que soy mayor de edad que no paran de presentarme candidatas a casarse conmigo, pero yo no quiero saber nada de ellas. ¿Y por qué no? Dijo el anciano. ¿Acaso no son hermosas? ¿No hay en la aldea, muchachas, cuya inteligencia supera la del propio rey? ¿Cuál es tu problema? Bueno, tras pensarlo un momento, el príncipe dijo Mi problema es que soy el príncipe y futuro rey. Cada dama que aspira a mi corazón, sea por voluntad propia o enviada por sus padres, está enamorada de la idea de vivir en un palacio, de poder ser princesa y futura reina. Siendo quien soy, puedo conocer las ambiciones de cada chica, pero no sé quién es en el fondo de su corazón. Me gustaría... Los ojos brillantes del brujo le animaron a terminar. Me gustaría ser como esa rana, tan insignificante como ella. Así, seguro que nadie se me acercaría por mi fortuna, belleza o poder. Tus deseos son órdenes, dijo el anciano. Antes que aquel príncipe pudiera frenarle, diciendo que no había hablado en serio, se vio convertido en una rana, lo cual pareció alegrar a la que habitaba la roca, que enseguida se puso a cruar. Cuá, cuá, cuá. Pero no creas que te dejaré aquí, le advirtió el brujo, metiéndolo en un cesto que cubrió con un paño. Sería muy fácil vivir en la charca. Te llevaré donde está la gente, para que entiendas lo que es ser una rana. Esa misma mañana, el príncipe convertido en rana era arrojado a la plaza del mercado. Horrorizado, el pobre infeliz trataba de rincar de regreso a palacio, pero por su camino se cruzaban peligros cada vez mayores. Primero fue perseguido por un grupo de niños, que intentaba atravesarle con una aguja de tejer. Tras esconderse bajo un carromato, una curandera le dio alcance, e intentó arrojarle en un caldero hirviendo. Pero un soplo de viento llevó una hoja de arce a los ojos de la curandera, lo que le permitió escapar en el último momento. Exhausto, en medio del camino, un grupo de nobles lo miraba con repugnancia, y uno de ellos le asistó un puntapié, de tal manera que salió volando hasta la ventana de una humilde casa. Aterrorizado, el príncipe que quería ser rana, vio a través del cristal como una muchacha levantaba la mirada del libro al oírle golpear contra el cristal. Cuando ella abrió la ventana, tembló al pensar que la lectora la aplastaría o la arrojaría a la calle, donde seguro que sería su fin. Para su sorpresa, en lugar de eso, la muchacha sonrió con ternura y lo recogió en un pañuelo de seda que llevaba atado al cuello. Lo depositó en una silla de mimbre y le dijo No sé nada de ranas, pero descansa un rato. Cuando termine de leer la página, te llevaré a una charca, donde no podrán hacerte daño. La bondad de estas palabras deshizo el hechizo y el príncipe volvió a ser el mismo en la misma silla. ¡Dios mío! exclamó ella. Además de príncipe, eres mago. Con lágrimas en los ojos, el príncipe le contó su enfado de las últimas semanas y las terribles consecuencias del deseo que había expresado al hechicero. Y dijo Gracias al viejo insensato, siendo rana, he podido conocer un alma pura y sabia como la tuya. ¿Aceptarías casarte conmigo? No puedo saberlo, murmuró ella. Aún no te conozco. Soy el príncipe y futuro rey de este condado. Y arrepentido por haber sacado pecho, añadió Aunque si me quitas la guardia real, soy como un bicho cualquiera. ¿Cómo está rana? Esa está dao mejor, dijo la lectora con la sonrisa más bella que él hubiera visto jamás. Te daré un consejo si quieres conocer el amor de verdad. No pretendas ser una rana, ni quieras ser más o mejor que nadie. Pero tampoco te avergüences de ser un príncipe. No necesitas huir de ti mismo. Estás bien tal y como eres. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento y otros muchos más los podéis encontrar en el libro que se titula Cuentos para quererte mejor de los autores Álex Rovira y Francesc Miralles. Además, lo podéis encontrar los libros en las bibliotecas de José Saramago, del Palmalpe, de Agio Ferrer y de la Alberca. Y también en formato electrónico en nuestra plataforma de eBiblo. Muchos besitos y hasta luego. ¡Gracias!